No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Quedó en mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Te siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me encuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte ¿Qué influencia tiene en tus labios? Que cuando me besan tiemblo Ya sé que me sientes clavo Y amo el universo No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Tan solo para adorarte ¿Qué influencia tiene en tus labios? Que cuando me besan tiemblo Ya sé que me sientes clavo Mi amor Mi amor Del universo Gracias, 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 niña del mar Gracias, 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 gracias